Hola chicos y chicas, yo soy Ilke y en el vídeo de hoy, como he visto en el título y en la miniatura del vídeo voy a continuar mi aventura del juego de Miraculous Raid of the Sphinx que creo que va a ser la última parte, no sé, no creo porque sería raro que acabe ahora pero se nota que va ya acabando el tema de las akumatizaciones, perdón porque recordemos del capítulo anterior, Chloe era clónica y después de liberarla del epidótero aparece un gusano gigante que bueno ha desaparecido Chloe con él y aparte tenemos que ir encontrando seda que se ha esparcido por la ciudad que así podemos encontrar alguna pista de dónde puede estar, así que nada voy a hablar también de paso aquí con los personajes a ver qué me pueden decir bueno, voy a preguntar aquí a Max supongo que debería enfadarme con Chloe pero ahora que se le han llevado... enfadate, da igual a ver, ¿qué nos dice? Marinette, ¿no te has enterado? ¿de qué? ¿de que el instituto ha encerrado? ¿de que ha raptado a Chloe? ¿de que hay un monstruo suelto? ¿de eso y de que la fiesta de cumpleaños de Adrián se ha cancelado? no, eso sí que son malas noticias ¿tú qué tal estás, Alia? ¿pero qué tiene que ver esto último? yo no lo entiendo ¿qué tiene que ver? ¿tú qué tal estás, Alia? con respecto a la fiesta ¿qué tiene que ver? es que yo no lo entiendo ¿qué tiene que ver esta cosa? cortando esto ¿qué vale? esto sí pega no, eso sí que son malas noticias a ver todo lo que dije son peores por obviedad pero es que esto no tiene nada que ver por Dios ¿qué tiene que ver? yo acabo de flipar voy a preguntar a ver qué dice ¿tú qué tal estás, Alia? a ver porque lo otro me parece en plan obvio pero bueno esto ya era absurdo olvidémonos de la fiesta de Adrián ¿tú qué tal estás, Alia? oh, gracias por preguntar la verdad todo este asunto de la oruga y el secuestro de Chloe tiene algo preocupados a mis hermanas pequeñas no sabría decir en qué pero presiento que esta amenaza es distinta ¿a qué te refieres? no lo sé muy bien pero creo que Chloe se ha pasado esta vez más que de costumbre es como si todos los palesinos estuviéramos volviendo a los locos por lo que hizo como clonica y encima tenemos a esa oruga aprovechándose de la situación qué horror esto igual estás cansada Alia ¿por qué no aprovechas que el incit está cerrado y descansas un poco? sí, igual tienes razón en fin gracias por preocuparte Marinette eres la mejor la verdad ya decía yo pero bueno mira conseguimos subir la amistad con ella genial pero la verdad me pareció absurdo lo que acaba de pasar y ojo antes de seguir con la aventura yo fui aquí a ver con la con la L perdón fui al mapa y me fui dirigida aquí a donde estaba el maestro Fu para mejorar las habilidades y las armas porque si no madre mía uy casi se juguea pero bueno no vamos a ver tenemos que ir mirando la seda que había por ahí tiene que estar por ahí esparcido por la ciudad vamos a ver ah mira tenemos a ella quiero mejorar la amistad con Kagami no tengo mucho tiempo Marinette mi madre viene de camino a recogerme le da miedo que la oruga que se llevó a Chloe pueda venir a por mí debería Kagami tener miedo tu madre tiene razón no creo que la oruga vaya por ti eso es como quitarle importancia vamos a decirle tu madre tiene razón tu madre tiene razón Kagami toda precaución es poca no estaríamos en esta situación si Chloe no estuviese no hubiese vuelto a ser de las suyas no puedo creer que se hiciera pasar por mí para algo así yo nunca me metería con Max ya lo sé Kagami a mí me hizo lo mismo ya lo sabes pero la han raptado y tendríamos que desear que esté bien supongo que tienes razón igual me estoy dejando llevar por la ira este tema de la oruga me está afectando demasiado tengo ganas de que todo acabe bueno a ver subimos subimos bien subimos bien 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 porque obviamente lo de la o de abajo era absurdo hace por claro una foto bien tenemos fotos con Kagami que creo que ya tenía pero bueno uy ya por aquí no podemos seguir nada que birria pero bueno vamos a ver por aquí ojalá pudiéramos hablar con algún que otro a ver con esta no venga a ver no puedo pasar aquí madre mía no porque contigo señora no necesito aumentar mi estado pero bueno aparte tengo que ir buscando donde está el tema de las plumas pero no sé a ver estaban ellos dos aquí mi padre no me necesita vamos al parque aquí a ver vale uy aquí vi a alguien no que susto a ver a ver a miren aquí vale 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 a ver nada 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 uy aquí se ralentizó un poco la carrera de aquí de esta chica pero bueno uy tendré que moverme en otro lado porque ya veo que aquí nada a ver creo que con el mamba va a ser más fácil así que nada yo donde estoy bueno el instituto el parque es lo que estoy yo ahora vamos allá al barco de esta de libertad ah mira aquí tenemos a nuestro amigo voy a cambiar de personaje a ver que pasa vamos a ver que me dice ojo que me sale la conversación cuando la necesita o cuando no pero bueno es con marinet puedes sentirlo el que hay algo raro en el ambiente es como si algo perverso estuviese sumiendo a la ciudad en la desesperación Luca claramente no se ve muy bien ¿estás bien Luca? si yo también lo noto bueno si yo también lo noto es como a ver la de abajo no está mal y tampoco la de arriba la de abajo es que empatizo pero yo me preocuparía más por él vamos a si ¿estás bien Luca? ¿estás bien Luca? ya sé que todos tenemos motivos para asustarnos han reactado a Chloe y ni siquiera sabemos que es esa oruca y por eso se la llevó lo sé Marinet pero no es solo eso no te has dado cuenta todo el mundo parece algo alterado no sabría decirte por qué pero es como si todos hubiesen perdido la esperanza es porque Lady Van no ha logrado dar con Chloe aún cuando lo haga todo volverá a ser como antes ojalá pudiera compartir tu entusiasmo Marinet a ver si sube la amistad con él uy bien 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 pero poquito ojo ay que pena que pena ojalá pero creo que ya tenemos amistad con él y nos da una foto pero no sé uy se nota se nota se nota se nota la depresión se nota se nota se nota uy a ver que nos dice esta mujer lo de esta bruca gigante es buena excusa para no ir al trabajo ojo que eso es mala diseñada eso ya es depresión porque lo demás es tontería a ver se puede subir al barco aquí no hay nadie por lo que veo nada y madre mía que casa más hueca amigo había uy que acá se me buguea a ver vamos cambiamos eh nada que por aquí no es y nos vamos cruzando a ver podemos cruzar uy que no nos deja cruzar la calle pero bueno eso está bien está bien uy mira destrozar has desbloqueado poder destrozar de canoa que te permite romper algunos objetos del nivel vale pero ojo aquí tenemos la primera pluma y pero ay porque se me traba ay dios mío a ver si no me hace ir para atrás a ver no quiero coger la pluma todavía ah vale 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 es bonito supongo pero bien venga voy a hablar con Nino a ver que nos dice bueno creo que debería alegrarme de que el instituto esté cerrado madre mía este niño pero todo este asunto de que la bruca haya raptado Chloe me tiene de los nervios y no nos encontramos muy bien es la ansiedad que te altera es que te preocupas demasiado esto es como decir que él atolondra no es la ansiedad que te altera la ansiedad la ansiedad nos impide pensar de forma clara Nino es normal no te pasa nada pero tampoco puedes solucionar mucho tú solo sé que suena horrible pero lo mejor es mantenernos positivos y dejar que Lady Bay no se encarguen de todo esto sí puede que tengas razón gracias por animarme Marine venga la amistad con él genuina a ver bien 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 uy que poco y que le digo lo otro madre mía este juego a ver la pluma pluma bien hecho Marine has obtenido una pista así es si encontramos más como esta podremos averiguar el paradero de la oruga vamos bueno ya tenemos una pero quiero hablar con el padre a ver que nos dicen mi Chloe ¿dónde está mi Chloe? se la han llevado madre mía amigo ahí con las manos en la cabeza ganas uy mira otra yo he caído rápido apareció con esas van dos es bastante probable que la oruga haya ido en esa dirección sigue así de bien Marine vale como esté en el otro lado me río a menos más la plaza de Châtelet es uno de mis lugares preferidos significa petit château si mignon si mignon no madre mía me encantó eso a ver a ver bueno vamos a ver me encantan esos detalles que nombra pero bueno la tercera una dos tres ya estamos cerca de aquí si con unas pocas más averiguaré vemos a dónde ha ido esa oruga vamos a ver ojo uy 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 este que vale porque ojo recordad que aquí se guardan las partidas pero esta va a ser contra el epidóctero y creo que Mayura pero bueno vamos a ver la cuarta bien visto Marinea el rastro que venimos siguiendo nos ha traído hasta aquí algo me dice que casi hemos conseguido aislar su rastro vamos Tiki no perdamos ni un minuto vamos a ver uy vamos a hablar con el policía el policía que es pesado este a veces el agente Rogers a ver nos han informado de que la oruga anda rectando por aquí uy 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 venga la número 5 parece que estamos avanzando en este caso detective Marinea has conseguido reunir suficiente seda para que podamos aislar el rastro así es y nos trae justo hasta aquí hasta esta boca de metro la oruga tiene que haber pasado por aquí y aunque termina mi trabajo dejaré que le llevas encargue de todo lo que queda todo listo cuando digas Marinette vamos a ver vale tendríamos que entrar pero voy a mirar por aquí por si acaso en los alrededores hay algo que creo que no pero bueno vamos a entrar sí o sí espera vas a salir del barrio no puedes regresar busquemos esa oruga será mejor que primero me lo ponga todo venga vamos allá busquemos esa oruga de una vez vamos a ver cómo está este sitio uy 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 que es de seda fea a ver podemos pasar por aquí mire que a mí no se me escapan los objetos importantes y ojo podemos pasar por aquí veo que no venga que sí a ver de la soa de la soa de la soa de la soa uy 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 esto que es eso ya no es la oruga amigo eso ya no es la oruga a ver a ver tengo que vigilar que por aquí no haya más a ver bien vamos vamos ojo madre mía y este bicho muy bien muy bien muy bien uy venga y vamos a ver bien que fácil por aquí venga que por ahí no nos deja a ver uy que aquí hay de todo uy lo que nos va a costar pero bueno vamos a seguir o vean que tal va a costar que tal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marcelo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí No me da ni torta Yo tampoco, no hay tiempo para bajar ahí Igual que yo, descensemos un poco y reunamos Madre mía la que nos espera Ay, es por... Bien hecho, la primera parte de eso está bien hecho Ojo Y eso lo conseguimos... Bueno, es una parte, o sea que continúa la aventura Ojo, movida Hace un año pasó esto Ojo, los dos prodigios Lo tenía como anillo, ah no Combien d'années se hace, Nathalie ? No es un buen adiós No es una刀 que mi motivación es intacta. Pero... tengo que decirle que estoy en cuenta. No sé qué hacer. Yo traigo los espacios. Los de tu familiares, estoy muy desolada. No hay nada más que lo deseo que el amor de Adrián, pero creo que sea más allá de mis competencias, de su fortuna, de su admirable voluntad, más allá de todo lo que nunca podríamos intentar. ¡Adiós! 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 Inutile de vous excuser, Nathalie. Vous conservez ma pleine et entière confiance. Au contraire, je voudrais vous remercier. Qui sait dans quel abîme de folie j'aurais pu sombrer si vous n'aviez pas été là durant tout ce temps. C'est pourquoi, j'aimerais vous offrir ce pendentif, Nathalie, en témoignage de ma gratitude et de mon... de mon affection. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi et pour ma famille. ... 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 Yo creo que el futuro nos reserva a todos los dos, pero seguro de mi determinación, yo encontraré los Miraculous manquantes. Yo... Yo reduciré el esfuerzo. No habrá ningún repito, mientras que no tendremos la mano a estos bijoux. Te lo juro. Votre rol se ha hecho aquí, yo le creo. Lo posible, lo ha hecho. A mí, de intentar lo posible. Aller a más allá. A más allá de mí mismo y de mis fríceses. Embrasser le pouvoir a porté de main pour conquérir celui qui s'échappe encore. Gabriel? Il n'y a qu'à l'aide d'un Miraculous que les autres nous parviendront. Vous avez dit tout à l'heure que les Miraculous de la Coccinelle et du Chat Noir ne voulaient pas être trouvés, n'est-ce pas? C'est vrai, mais... Alors soit. À la place, j'irai au-delà de mes limites de simples êtres humains. Au-delà de ce que mon âme me retient de faire. Au-delà du jugement des autres. Plus rien ne me retient. Plus rien. Arrêtez de chercher. Aller au-delà. De quoi parlez-vous? Je ne vous suis pas. Oui, c'est ça. Je ferai en sorte que les Miraculous viennent à moi. Et je sais exactement comment. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'aime bien. J'ai l'inné. Non plus rien! C'est ça. Ne fais pas un surviciel, mais aussi. Quite ma è belle ! que tuvo ella de actuar por su cuenta incluso da hincapié por el comienzo de la tercera temporada ojo así que bueno vamos a ver qué has hecho mayura antes de que digas nada solo quiero que sepas que todo esto lo he hecho por ti supongo que debería agradecerte no de todas formas cuando pensaba revelar mi gran plan que has estado per pergeñando madre mía la palabra reconozco que he trabajado sola mi idea era engendrar el sentimiento definitivo uno que le diva y cat noa jamás pudieron derrotar y para eso te necesitaba a ti pero sin que conocieras mi plan es eso cierto y cuál podría ser la base sobre la que se manifestará ese sentimiento definitivo se ha manifestado a partir de tu ira y frustración por la última derrota de moncier piñón a mano de ley divaca y carnal una derrota más así eso necesitaba que prendiera la chispa sin estar al corriente de mi plan si no nunca habría funcionado a partir de tu frustración pude engendrar el sentimiento pero seguía siendo demasiado débil y ahí es donde entra chloe te sugerí que la concedieras la habilidad de multiplicar a las personas para usarlas como vehículos con los que propagar su negatividad es verdad esa chloe siempre quiere vengarse de ley diva por no haberle confiado el prodigio de la abeja no obstante nos ha vuelto a fallar igual que los demás por supuesto que ha fallado no está a la altura de ley de carnal ni siquiera convertida en clonica el caso es que recuerda que me dijiste que el plan sería impecable en mayura y no era mentira sólo necesitaba que chloe sembrar la confusión la tristeza y la frustración en los corazones de todos los parisinos para que el sentimiento pudiera alimentarse y créeme se ha pegado un buen banquete y ahora que tiene a chloe se puede alimentar en la fuente chloe está en un lugar seguro pero tienes razón ayudará al sentimonstruo a completar su desarrollo y en cuanto a evoluciones será totalmente invencible al fin chloe habrá resultado útil hasta el peón más débil se puede convertir en una reina si uno juega bien así es por fin tendremos ventaja sobre ley diva y carnal es de reconocer que estoy impresionado este plan sí que parece impecable y por eso quiero que lo culmines tú asume el control del sentimonstruo úsalo para vencer a ley diva y carnal y acabemos con esto de una vez por todas o sea que el villano bifinal va a estar vinculado a chloe es lo que yo estoy intuyendo aquí o que me esté haciendo una idea pero bueno vamos a ver nadie hay echa manos dice nos vayan sigan aquí visto el caos provocado por la oruga el alcalde bourgeois ha decidido confinar toda la ciudad se recomienda encarecidamente que todo el mundo se quede en casa hasta que se haya resuelto la situación en otra orden de cosas parece que hay una cantidad considerable de parisinos que este último día han estado sufriendo episodios de estrés y ansiedad anormales es posible que esta crisis emocional es relacionado con la aparición de la oruga más si tenemos en cuenta el anuncio que hizo hoy la villana mayura apelando directamente a lady va y carnal en su declaración mayura insta a nuestros héroes a rendirse insiste en que se rinda antes de que la oruga evolucione y se transforma en algo que y cito textualmente no podrán derrotar ni en mil vidas pero ahora la única esperanza de parís en esta desesperada situación es lady va y carnal madre mía que vamos a hacer marines la situación no hace sino empeorar y me estoy quedando sin ideas lady va no puede rendirse tiene que haber otra forma tienes razón tiki creo que deberíamos ir a ver al maestro fui pedirle consejo tal vez él pueda indicarnos la dirección correcta madre mía madre mía o sea que la historia da para largo y pensé que se acababa aquí que era un presentimiento mío la verdad pero no tenemos que ir a el maestro fu pero eso sí lo voy a dejar para el siguiente capítulo porque la verdad se nos puede quedar un poquito corto la historia así que no este final está ya calentando porque la oruga es verdad va a transformarse que es lo que tenemos en la portada del videojuego la verdad chico y chica el juego me está gustando y lo recomiendo encarecidamente que cuando vayan consiguiendo los puntos de los camarones verdes y las monedas azules vayan a ver al maestro fu para mejorar las almas y las habilidades sobre todo aquí puedo aumentar ahora las habilidades de carnoa y lady va por lo menos uno de cada pero recomiendo aparte como siempre y debo hacerlo como hablar con nuestro padre antes de acabar el capítulo que papá vamos a ver en nuestro blog de recortes a ver vamos a verlo gracias venga a ver ojo esto lo descargue a ver no descargue con los macarons donde está el maestro fu podemos descargar algo que apareció aquí y me hizo gracia que decía guión para la apertura que vale unos 15 camarón y ojo aquí dice guión para la apertura o sea eso fue el comienzo la primera pieza artística o sea esa imagen fue el concepto principal para allá y desarrollando el videojuego por lo que se entiende pero la verdad está genial y luego no he descargado más ahora ya entiendo el tema de los bocetos que soy descargando uno por uno pero la verdad está genial la música no sé dónde se consigue no lo sé pero ahí dejo la cosa los amigos a ver que algo nos ha parecido a ver venga y dónde están los otros hombres no tengo mis amigos aquí no entiendo esto pero bueno a ver las pegatinas son tal cual porque tenemos que conseguir que sea perfecto conseguir todo pero me parece que va a ser muy difícil y uno ave vale o nuestra amistad es ni no por lo visto vamos a ir consiguiendo amistad con ellos seguro no me lo van a negar aparte con alia ya nos queda poquito para una imagen importante de termos de nino el de lucas la verdad que huevo me gusta ahí hay mira que hemos no cargamos y comer y no aunque la foto hay marina no lo notó un poquito desentonable no sé desentonable en el sentido que parece fotos o no me lo vaya a negar pero eso sí es muy monas aunque hubiera estado bien que mirase para acá con kagami pero la verdad súper bien y ojo esto sería cada mí después esta última no sé de quién puede ser pero creo que va a ser por olvidar y marines pero me parecería raro que se hagan fotos no sé porque las cámaras no les sacarían fotos pero bueno a los cuales me refiero pero una genial avanzado bien el tema del blog de recortes y ya tiene un poco donde moverme y ahora sí chicos y chicas no puedo decir nada más que espero que os vaya gustando estos capítulos del videojuego de iraculous rayos delfins porque la verdad me gusta es verdad que los gráficos no son muy allá pero el tema de la historia de todos los que sean fans de la serie de los personajes y de merchandising yo lo recomiendo sigo recomendándolo por encima de todo porque sobre entiende y lo digo es como yo a las muñecas de lady by bandai están basadas de una serie no vienen directamente como un concepto de muñecas o un concepto de videojuegos vienen basados de una serie así que chicos y chicas lo digo lo recomiendo sigan viendo los capítulos y si este es el primero ir a ver los otros que lo recomiendo porque sí porque así aprecies como el juego como son los gráficos y demás y ahora sí chicos y chicas nos vemos el siguiente capítulo yo voy a continuar por aquí